Y ahora comenzamos nuestro archivo secreto con Fernando Correa, con imágenes que nunca se habían presentado aquí de seres sombra. Bienvenido, Fernando. Así es, Cintia, mucho gusto. Fíjate, lo primero que deseo mencionar es que este fenómeno puede llevarnos a la posibilidad de que se trate de espíritus de seres humanos que ya no viven en un cuerpo físico. Atención, el espíritu son 21 gramos de energía que le dan vida a la materia. Miren esto, es una crónica de una taberna en Escocia en 2010. Se mueve sola una silla y las cámaras de seguridad pues definitivamente ni mienten. Son evidencias para mí sólidas. Se cae la silla de repente, mira la gente cómo reacciona, se sorprende y mucha atención a lo que va a pasar arriba por detrás de ellos. Un ser pequeño y esta taberna se dice, hay un niño que hace travesuras ahí. Fíjate cómo pasa corriendo. Sí, claro. Ay, Dios. Digo, pero pasa claramente, ¿no? En la repetición nos permite ver, y en cámara lenta, cómo es pequeño, tiene pies, brazos, una cabeza también pequeña. Y mientras ahí los testigos, durante la madrugada, están consternados porque se cayó la silla sola, pues la cámara de seguridad capta esto. Y son de hecho dos cámaras las que empiezan a ver cómo se mueve la silla y después ocurre esto. Fernando, ¿será que no lo puedes ver en persona, pero las cámaras sí lo captan? ¿Será que es así? Hay ocasiones en que estos seres se ven a simple vista, hay veces que no, y hay veces que las cámaras de seguridad los captan, y hay veces que no. Ah, perfecto. Mira esto que ocurrió en Rusia en Krasnodar. Altas horas de la madrugada está un trabajador limpiando, y mira lo que pasa por ahí, un ser de esos llamados de sombra, gente sombra o shadow people. Aquí debemos de buscar siempre, Cintia, una explicación científica. Claro. Y yo la encuentro en lo que nos dijo el sabio Stephen Hawking. En su libro El Universo en una Cáscara de Nuez nos dice, deben de existir las galaxias de sombra, las estrellas de sombra, los planetas de sombra y también la gente sombra. Y Hawking va más allá, dice que están interesados la gente sombra en los pensamientos que genera el cerebro del humano. ¿Y a qué vienen? O sea, ¿qué hacen aquí en el planeta? Dice que están interesados en nuestros pensamientos. Mira esta escuela abandonada en Rusia. Oían ruidos, es una escuela abandonada, subieron en grupo, están grabando ahí las aulas vacías. Mira cómo de la pared aparece un ser de sombra, del tamaño de un humano. Mira eso. Claro. Pasa unos momentos nada más porque no lo ven a simple vista. Sin embargo, la cámara del teléfono móvil capta evidentemente cómo este ser está ahí. Esto nos lleva a la posibilidad de dos cosas. O se trata de seres diferentes a nosotros en otra dimensión que se intersectan con la nuestra. O bien son seres que ya no tienen cuerpo físico. Los que llaman espíritus o fantasmas. Yo prefiero llamarle espíritus, energía del universo que le da vida a la materia. Y que por ahora ni tienen ya un cuerpo físico donde manifestarse como afortunadamente lo tenemos nosotros. Y tienen sonidos, ¿se escucha algún sonido o solamente es la aparición o la sombra? Fíjate que en estos casos de estos videos, de estas cámaras de seguridad, no captan sonido alguno. Y aquí también estos, este video con celular, tampoco capta sonido alguno. Es extraño porque en esta escuela abandonada decían que había muchos ruidos y extraños y por eso fueron a vigilar precisamente. Tantos misterios, tantas preguntas que hacer todavía, Fernando. Son de los archivos secretos. ¿Regresas pronto con otro nuevo archivo secreto? Claro que sí, la próxima semana. Gracias. Gracias.